¿Quién es tu hogar? No está bien tener al mejor artista del mundo sin una copa. Frank Sinatra está aquí. Frank es bueno, pero no es Judy Garland. ¿No tengo un hogar? ¿No encuentro un manager? Londres te ofrecería un montón de dinero. The Talk of the Town está desesperado por contratarte. ¿Dices que tengo que dejar a mis hijos y quiero tener dinero suficiente para estar con mis hijos? Me encantaría quedarme. ¿Judy? ¿Habéis visto a Judy? El público está esperando para oírte cantar. Tengo la boca seca, no me sale la boca. Por favor, escúchame. ¡La puerta! Todo irá bien. Vamos allá. ¿Qué? Servicio de habitaciones. Yo no he pedido nada. Hay un hombre en el carrito. ¡Sorpresa! ¡Vicky! Los niños te echan de menos, pero prefieren quedarse. Volvería por ellos. No me escuchas. Ahora tengo en quién confiar. ¡Empiezas tarde! ¿Y qué? ¿Tienes que irte para que te acueste tu mami? Judy, ¿estarás bien? Ese no puedo volver a hacerlo. ¿Mamá? ¿Mamá estás ahí? Debe cuidarse más, ¿comprende? Todo el mundo tiene sus problemas. Yo he tenido los míos. Quiero lo mismo que quieren todos. Pero a mí me cuesta más conseguirlo. ¿Toma algo para la depresión? Cuatro maridos. Y no funcionó. No me olvidaréis, ¿verdad? Prométedmelo.